El sistema de recompensas para un ser humano está determinado por el tiempo en secreto con Dios. Se lo voy a volver a repetir. El sistema de recompensas para un ser humano está determinado por el tiempo en el secreto con Dios. La gente que sacude este mundo no es pública, es secreta. Si vamos a arrebatar el cielo y traerlo a la tierra, se hará desde un lugar. Un lugar secreto. El mundo, les dije hace una semana al Señor me dio una ilustración. Y les conté cómo me llevó por tres diferentes ejemplos que me dio la ilustración. Me dijo, Marta, el mundo está en constante cambio. Todo cambia, me dijo el Señor. Todo cambia, pero su amor no cambia. Dios sigue interviniendo en las vidas de las personas comunes y corrientes. Entonces, si experimentan lo sobrenatural por medio de Jesús, Él se apartaba a un lugar y cuando salía de allí, las cosas gloriosas que sucedían. Allí, no es otro lugar que donde desarrollamos una relación con Dios. Usted puede decir, desde mi relación con Dios, viene mi vida de oración. Allí es el lugar donde Dios planeó encontrarse con Marta. Voy a volver a decirlo. A ver si usted lo agarra. Allí es el lugar donde Dios planeó encontrarse con María. Aleluya, estamos aquí. La Biblia lo establece como el lugar de relación. Y desde allí oramos. Si no hay allí, si no hay relación, no hay oración. Martica, entonces no ha estado orando. No, usted ha hecho un monólogo. Ha estado orando solo. Desde ese allí, llamado secreto, aposento, habitación, relación. Es un lugar no físico. Es un lugar en el espíritu donde Dios planeó reunirse a propósito con Marta. Aleluya. Todos los días. Él planificó esa reunión para todos los días. A ese sitio, lugar, allí, Abraham le puso un nombre. Génesis 22, versículo 14. A ese sitio, a ese lugar, a ese allí, Abraham le puso por nombre el Señor Provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte, allí provee el Señor. ¿Dónde? En un lugar. ¿Dónde? Allí. Cristo lo llamó lugar secreto. Lugar de relación con el Padre. Desde allí, Dios ordena, desata y transforma. ¿Por qué cree que esta mañana en la adoración les decida yo? Díganle que le toque. Permítale que le lleve. No se deje de robar la bendición porque... ¿Pero será que sí? Jesús pagó con su sangre y nos dio ese derecho de ir a ese lugar secreto. Y desde allí podemos tener una relación con el Padre. Y Dios ordena, desata y transforma. No hay otro lugar donde seamos transformados. No somos transformados por una amistad. No somos transformados por un consejo. Yo puedo perder litros y litros de saliva para que sean transformados ustedes. Pero no. Si usted no va allí, no es transformado. Porque no hay relación. No existe un allí. No existe Dios. Entonces estás viviendo una religión. La oración es un lugar. ¿Dónde? Allí. Donde usted se sienta cómodo. Allí en el baño, en la alcoba, en el carro. Cuando estamos en el allí, Dios dice, ya di orden de... Escúcheme. Esto es precioso. Cuando usted entra ya al baño, al alcoo, al carro. Cuando usted está en el allí, Dios dice, ya di orden de... ¿Qué estás pidiendo? Amén, amén. El profeta le dijo. Ve, esta semana estaba allá. Estaba allí. Estaba allí. Y siempre pongo música para adorar. Y le dije, bueno, señor, ¿y qué hacían los profetas y qué hacían Moisés? Si no tenían grabadora, no tenían equipo de sonido, no tenían aire. Y el señor me llevó, demostró al profeta. Creo que era Elías. Estaba allí. Estaba de pie, frente a un altar de piedra, como él lo había ordenado. Lo leí. En esa época tenían un altar de piedra. Y estaba allí parado, con sus manitas así. Creo que el señor le estaba diciendo allí. Ve donde la viuda de Zareta. Porque ya di orden. ¿De qué te alimentí? Amén. Dios dice, allí. Ya di orden de. Amén. El problema del cristiano de hoy es que no está allí. No estamos allí. Estamos en el lugar equivocado. Pero no allí. Usted quiere que su matrimonio cambie. Que sus hijos cambien. Que su situación financiera o sentimental cambie. Vaya allí. Vaya allí. Mientras estemos orando allí. Mientras estemos en una relación. No me gusta. Las redes sociales, a veces el fulanita, tiene una relación. Yo, ay, señor. ¿Cómo me gustaría que esa relación fuera allí? Allí. Y mientras esto sucede, mientras estás teniendo una relación en el secreto. Dios está trabajando en público. Amén. Allí aprendemos a orar. Amén. Ay, yo, 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 oye, yo, yo quiero ir como es que ahora, yo, yo, yo quiero aprenderme unas palabras de lo que dice. Ay, yo le pongo, le pongo cuidado a él y dice, ¿qué es lo que dijo? Amado Padre Celestial, sí, sí, fue lo que dijo. Y dice, yo, 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 yo quiero repetir hasta que aprenda. Y ya. Allí, allí aprendemos a orar. Allí aprendemos a pelear. ¿Cómo se llama el que pelea por nosotros? Ay, aleluya. Allí el guerrero nos entrena. Allí aprendemos a levantarnos. A reunirnos con Dios. Pero la mayoría de cristianos no tiene un allí. Martica, pero es que muchos no tienen carro. Ay, muchos, ¿eh? Muchos no tienen un espacio en la casa. No, me estoy refiriendo a un lugar espiritual. No tienen un allí. Y siempre estar en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta. Y Dios dice, ¿qué haces allá? ¿Por qué no estás allí? Yo te ordené allí. Yo te dije que tengas una relación conmigo, con la iglesia. Pero se van de casa en casa contando sus problemas. Y el Señor dijo, ¡es allí! Están siempre en el lugar incorrecto, con la gente incorrecta. Y no tienen una relación y no van allí. Porque para Dios son importantes los lugares. Por eso es que Él quiere que tú vayas allí. Que tengas una relación con Él. Y con la iglesia. Que te congregues. Porque es importante el lugar. ¿A dónde va usted el domingo? A la iglesia. Pero a Él le gustan. Para Él son importantes los lugares. Con Moisés. Moisés, ahí leímos. Que Él fue, dice. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba. Dios. Él fue allí. Tuve el privilegio. En ese lugar, cara a cara. ¿Cuál es tú allí? Donde Dios dice allí, va a estar tú milagro. Así que dejemos de apoyarnos y esperar en el hombre. ¿Dónde es allí? Donde está todo lo que necesitas. Dios dice allí está todo. Sigue buscando, sigue orando. Porque allí yo trabajo para que se vea público. La oración es un lugar llamado relación. Si una relación de pareja es buena. Si se tiene una buena relación familiar. Viene una buena actitud para todo lo que hagan. Si es mala es horrible. Pesado. Y no pueden hacer nada. Escúcheme. Si usted tiene una mala relación con su pareja. Si usted tiene una mala relación familiar. Olvídese que va a prosperar y que va a fructificar. Allí es un lugar donde percibimos que Dios nos habla. Por eso usted escucha que la gente que tiene una relación dice, Dios me habló. Ay, de mí se burlaba. Como usted hace parte ya de mi historial de mi vida. Tengo que contarlo como testimonio. Y si yo decía, Dios me habló. Si ella lavaba los baños allá en Florida. Ella lavaba los baños allá en la iglesia. Pero lo que no sabía era que yo iba allí. Porque yo aprendí que si yo iba al baño y me arrodillaba allá en los secretos, él me exaltaba en público. Por eso puedo decir confiadamente, escuché la voz de Dios. Y usted puede escuchar a él y dice, yo escuché la voz de Dios. Dios me dijo. Lo oí. ¿Desde dónde? Desde un lugar. Estas personas escuchan la voz de Dios desde un lugar llamado relación, comunicación, unión, comunión. No tiene que ser un reverendo, un apóstol, un pastor para oír a Dios. Nosotros aprendamos a tener una relación con nuestro papá. Una comunión que genera que la oración desde ese lugar produzca bendición porque él las contesta allí y en todo lugar. Donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Martica, ¿usted de dónde sacó ese versículo? Les voy a contar de dónde salió esa palabra. Exactamente el jueves. Estaba allí. En el secreto donde el Señor me pone para exaltarme en público. Allá donde me entrena para venir a decirles esto. Donde me da la elocuencia. Pero lo que más le pido es que predique con demostración de su poder. Y estaba orando. Y le dije, bueno, ¿y cómo hacían ellos para adorarte, Señor? Y el profeta. Y vi al profeta Elías de allá frente al altar y el fuego y el corderito. Y yo, ¡ay, Señor! Y Moisés. Y me mostró a Moisés. Me había postrado en el monte Sinaí. Arrodillado entre piedras. Con su frente, sobre sus rodillas. Doblado allí. Postrado. Porque lo veía cara a cara, pero no resistía mirarlo. Y entonces, quiero adorarte. Quiero levantar mis manos y adorarte. Así como los profetas lo hacían. Yo quiero levantar mis manos. Y me dio esta palabra. Altar de tierra harás para mí. Es decir, adórame. Sacrifica sobre Él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Es decir, ¡muere! ¡Ponte ahí en ese altar tú! Y en este lugar. ¿En cuál lugar? ¡Allí! ¡Allí! Donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre. Tú aquí me estás recordando. En este lugar, allí, reunida con Él. ¿Tienes memoria de mi nombre? Vendré a ti y te bendice. Amén. ¿Dónde me dio esta palabra esta semana? ¡Allí! ¡Aleluya! Allí me dio esta palabra. Esta mañana estoy aquí para invitarles. A que establezcan un allí. Tomen la decisión hoy de establecer un allí. No teman. No pequen. No estén más a lo lejos. No vivan una religión donde dicen, Dios está en el cielo. ¡No! Él está allí. Y le está esperando. ¡No! ¡Deseo un solo Dios! Vuelva hacia el único Dios, el dueño de todo. Busquémoslo mientras puede ser hallado. Desarrollemos esa intimidad. Que quede grabado en sus corazones hoy. Lo que Dios tiene para ti es más grande que las cosas que le pides. ¡Aleluya! ¿Dónde? ¡Aleluya! ¿Estamos aquí? Señor, están aquí, Señor, por favor. Los anestesiaste. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué fue lo que les inyectó? No, ya les entiendo. No están aquí, están allí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya le entiendo, Señor. No están aquí. ¡Están allí! ¡Ay! Ya están soñando con su lugar. ¿Sí? ¿Están soñando con su lugar? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A ver, querida de mí, soy yo. ¡Amén! Lo que Dios tiene para ti es más grande que las cosas que le pides. ¿Dónde? ¡Allí! ¡Amén! No espere más. No espere más para tener esa relación. Ese allí es una relación. Conviertas en pareja, Señor. Aquí terminamos. Pero yo sé. Gracias, Señor. Sí. Él me dio la respuesta ya. Predicando con demostración de su poder. Ustedes quedaron transportados allí. No estaban aquí. Yo les hablo quedaron como... ¿Hello? ¿Qué estás diciendo? Sí, no se extrajeron. No, no, no. ¡No! Es espiritual. Estaban buscando su allí. ¡Aleluya! ¡Amén! Yo oro en el nombre de Jesús porque ustedes desarrollen esa intimidad con el Señor. ¡Amén! ¡Todos! ¡Todos! Mi oración allí fue esa. ¡Amén! 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 Porque Dios tiene para ustedes cosas más grandes de las que le han pedido. ¡Allí! ¡Amén! ¡Amén! ¡Allí! ¡Ay! Quiero ir a visitar un día una casa. Y de pronto llegué a una habitación y allá un aviso allí que dice... ¡Allí! ¡Y se lo pensé! ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Allí! ¡Oh! ¿Lo entendieron? Desee desarrollar esa intimidad con el Señor. ¡Amén! Señor ministros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Música Enfocar mi vida aún más más en tu majestad. Dejando atrás El miedo en el muro El miedo en tu mirada Dejando ver mi llama por ti ¿Cómo te deseo? Dígaselo, dígaselo Deseé esa relación Deseé Perfiguientemente esa relación Deseelo No más religión Dígaselo, dígaselo Aleluya Cierro avisa en su exterior Aleluya Dígaselo ¿Cómo te deseo? ¿Cómo te deseo? ¿Cómo te deseo? Más que una canción Más que una canción Más que una canción Más que una canción Teneré esa relación contigo Yo deseo, Señor Deseo esta mañana Dese allí Dígaselo, dígaselo 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 con su boca Dígaselo, dígaselo Es la intimidad contigo Aleluya Aleluya Díselo 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 Habla con él Señor, yo quiero Esa intimidad contigo Quiero que establezcamos Una relación Que me lleves allí Allí, Señor Quiero obedecerte Quiero ir al aposento Quiero ir a la habitación Al baño Quiero tener un allí contigo Quiero tener un allí contigo Dígaselo Abra su boca Y dígaselo Quiero tener un allí contigo Tú dijiste Que fue allí Yo quiero ir allí, Señor Y tener una relación contigo Tener esa intimidad contigo Allí donde sólo el Padre Me escucha Allí en lo secreto Donde tú, Señor Habrá decidido Exaltarme en público Gracias, Señor Allí te daré la gloria Allí te daré la honra El honor La alabanza La adoración Que mereces Pero también lo haré allá afuera Pero también lo haré allá Lo haré allí Lo haré allá Gracias, Señor Yo creo, Señor Que tú escuches la oración Me aclamó de justo Que esta enseñanza La enviaste hoy Para mi corazón Gracias, la necesitaba Gracias, la necesitaba Señor Señor, si quiero Me estás llamando A establecer una relación contigo Acepto, Señor Acepto Acepto Estar allí contigo Establecer esa intimidad contigo Gozarme en nuestra relación Gracias, Señor En Cristo Jesús Amén Amén Amén, Padre Yo oro En el nombre de Jesús Intercedo por ellos Pidiéndote que Esas cosas hermosas Preciosas Que yo he ganado allí En el secreto Vengan a ellos, Señor Vengan a ellos y a sus familias Que les abra sus ojos Para empezar a ver Tu gloria allí Amén Gracias, Señor Gracias No puedo terminar Sin que me acompañen a orar por Canadá Amén Señor, puso mi corazón allí Orar esta mañana por Canadá Amén Están Continúan cerrando empresas Creo Que esta nación es una nación bendecida Por Dios Dios ha establecido bendecir A esta nación Y lo sé porque El Señor bendice al que bendice al extranjero A la viuda y al huérfano Y Canadá Bendice al extranjero Diariamente Canadá Sus gobernantes Cuidan del extranjero De la viuda y del huérfano Se la pasan Los cascos azules Buscando en los campos de refugiados Por el mundo Viudas y huérfanos Para acogerlos en este país Señor Cumple tu palabra sobre Canadá Bendíceles Bendice su economía, Señor Bendice la economía de nuestra nación Tú prometiste, Señor Bendecir al que nos bendiga Hoy reclamamos esa bendición Para Canadá, Señor Bendice al que nos ha bendecido Bendice al que nos ha bendecido Bendice a Canadá, Señor Porque son muchas las bendiciones Que nos ha dado Muchas las bendiciones Que le dan a los refugiados Muchas las bendiciones Que le dan a las viudas Y a los huérfanos Señor Bendícele Bendice a Canadá Bendice sus finanzas En el nombre de Jesús Toma autoridad Y reprendo al devorador Reprendo Ese espíritu inmundo Que ha puesto sus manos Sobre las finanzas de Canadá En el nombre de Jesús Te ordeno, Satanás Suelta la economía de Canadá Suelta la economía de Canadá Suelta la economía de Canadá Canadá le pertenece Al dueño del oro y la plata El dueño del oro y la plata Ama a Canadá Y le va a bendecir Le está bendiciendo Porque él bendice Canadá bendice Al extranjero A la viuda y al huérfano Protege Gracias, Señor Solo, Señor Solo Si bendices a Canadá Porque nos ha bendecido a nosotros Gracias, Señor Porque tu promesa se cumple Bendice al que nos ha bendecido Bendice al que nos ha bendecido Bendice a Canadá, Señor Hemos recibido bendición de Canadá Derrama bendición sobre Canadá, Señor Te lo pedimos, Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Bendita sea Canadá De sus finanzas Su economía En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya